Este edificio, ubicado frente a la Plaza Sotomayor, donde por años funcionó la Oficina Central de Correos de Chile y actualmente la sede del Consejo de la Cultura y las Artes, albergará en Valparaíso las dependencias del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como se estableció en octubre de 2017 con la promulgación de la ley que creó esta nueva cartera ministerial. Como señal descentralizadora para el futuro, este es el primer ministerio que funcionará en una región que no es la metropolitana, siendo una de las causas de su funcionamiento en Valparaíso, la condición del sector donde se ubicará su sede como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un esfuerzo que valió la pena, hoy en día se puede seguir desarrollando ciertas políticas públicas en torno a la conservación del patrimonio, en torno a la modernización de la ciudad también, pero sobre todo el reconocimiento internacional del valor identitario patrimonial de memoria que tiene la ciudad como una entidad propia de desarrollo cultural. Una iniciativa que en la región de Valparaíso ha sido valorada como una señal de descentralización entre representantes de organizaciones culturales y autoridades, aunque esperan sea un real aporte a la cultura y desarrollo regional. Lo que me parece también importante y es un símbolo de descentralización. Ahora, desde luego que no basta con la ubicación física del ministerio. Creo que es una buena señal, pero todavía falta, yo creo que falta hacer una descentralización en el aspecto de presupuesto, el transformar los municipios en verdaderos gobiernos locales. Nosotros hoy día somos administradores de programas, la gran mayoría, pero tenemos muchas dificultades para poder generar nuestras propias iniciativas en torno a las propias realidades locales. Desde su sede en Escasco Histórico Porteño, lugar de encuentro para múltiples actividades culturales de la ciudad, se gestionará el resto de las reparticiones regionales que se agruparán en la nueva cartera. Lo que a nivel nacional va de la mano con la creación de las Ceremias de Cultura y las direcciones regionales del patrimonio en todas las regiones de nuestro país. Tener Ceremias de Cultura, que hoy día pueden dialogar con toda la pertinencia que le corresponde a un Ceremias, que es un representante del gobierno directo en el territorio, pero a su vez se crean las direcciones regionales. Es decir, el patrimonio de Valparaíso queda en manos de la región de Valparaíso. Creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que los porteños esperan potencie más aún toda la actividad de este ámbito que se realiza actualmente en la comuna. Las actividades que se incorporen más a la comunidad, que incorporen también a los barrios, a las juntas de vecinos en la cultura de Valparaíso. Haciendo ya es suficiente. Lo que sí es que tienen que concretar los proyectos que realicen. Lo que piensen, que concretenlo. Yo creo que eso es lo que falta. Este sería el embrión, pero le queda mucho todavía por desarrollarse esta idea, ¿no? Y creo que va a ser bueno para el futuro, para Valparaíso sobre todo, ¿no? Además, a nivel macro, se crearán dos subsecretarías. Una de las Culturas y las Artes, con sede en Valparaíso, y otra de Patrimonio Cultural, que contará a su vez con un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con sede en el Palacio Pereira, ubicado en el centro de Santiago. El Ministerio apoya estas iniciativas regionales. No importa que algunas decisiones se sigan tomando en Santiago. Es una realidad nacional contra la cual es muy difícil de luchar. El proyecto también crea un Consejo Asesor de Pueblos Originarios, y se suma un representante de las comunidades inmigrantes residentes en el país al Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que aumentará a 17 submiembros, con representantes del mundo del patrimonio. Este aumento también se reflejará en los consejos regionales, que contarán con 13 miembros de cada uno.